En Estados Unidos, uno de los cuñados de Nemesio Seguera Cervantes se declaró culpable de tráfico de cocaína. Se trata de Gerardo González Valencia, de 45 años, uno de los llamados Queenies, brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, que lidera los hermanos de la esposa del mencho, Rosalinda González. Se prevé que la lectura de sentencia contra Gerardo González se produzca el próximo 6 de abril del 2023 y podría así enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión o hasta cadena perpetua. A inicios de diciembre, otro hermano de Gerardo José González, alias El Chepa, también se declaró culpable por tráfico internacional de cocaína.